escribir biografías y autobiografías vamos a imaginar que estos niños van a estar escribiendo la niña va a entrevistar a este niño cuando termine de entrevistarlo esta niña va a escribir acerca de él lo que ella escriba acerca de su compañerito se va a llamar biografía porque ella está escribiendo acerca de él si ella va a escribir de su vida ella va a escribir una autobiografía recuerden que cuando ustedes escriben acerca de otra persona se llama biografía y cuando escriben acerca de ustedes mismos están elaborando una autobiografía aquí nos preguntan de quiénes generalmente se escriben biografías bueno las biografías se escriben de personas que han marcado la historia como benito juárez miguel hidalgo josé maría morelos y pavón así como también de algunos científicos como albert einstein en ocasiones los niños dicen y solamente podemos escribir biografías de personas que han muerto no las biografías se pueden escribir tanto de los que ya no existen así como también de personas que están viviendo en la actualidad quizás a ti te gusta mucho el deporte y dices ah yo voy a escribir la biografía de julio césar chávez porque él es un deportista muy mencionado aquí en mi país o quizás te guste el fútbol y dices no sabes que yo mejor voy a escribir una biografía de hugo sánchez o quizás tú vas a decir bueno yo voy a escribir una biografía de una persona que ya murió y de una que siga viva y que los dos sean comediantes como ya te mencioné puedes escribir una biografía de chespirito que ya está muerto o una biografía de ortiz de pinedo ese comediante aún está vivo y si puedes escribir una biografía acerca de él que información proporciona una biografía en una biografía tú puedes encontrar información de la persona como es la fecha de nacimiento el lugar donde él nació también de los acontecimientos más importantes de su vida de todos los premios que ha recibido así como también puedes escribir de sus fracasos en ocasiones las personas dicen solamente vamos a escribir de cosas buenas que le ha pasado a un personaje no también pueden escribir los tropiezos que ellos han tenido durante su vida o que ya tuvieron durante su vida si en caso están hablando de una persona que ya no está viva vamos a revisar los siguientes textos que vienen a continuación mira aquí viene una biografía como nos damos cuenta que es una biografía nos damos cuenta porque inicia de la siguiente forma arriola juan jose nació si te fijas aquí dice el nombre de la persona de la cual están hablando y dicen que nació y vienen más verbos en pasado chécate dice trabajó fue colaboró como te puedes dar cuenta una tercera persona está hablando de juan jose por eso aquí juan jose nos dice yo no escribí mi biografía alguien más la estuvo escribiendo en cambio chécate el siguiente texto aquí juan jose dice yo escribí el texto y como él escribió el texto estamos hablando de una autobiografía y nos damos cuenta cuando iniciamos a leer el texto inicia yo señores soy de zapotlán como te puedes dar cuenta el texto inicia con la primera persona del singular aquí dice yo nací fui entré como puedes observar vienen algunos verbos en pasado de la primera persona por lo tanto aquí nosotros estamos mirando que se trata de una autobiografía y también nos damos cuenta porque al final la firma la persona que está escribiendo este fragmento de su vida después de leer esta biografía y autobiografía vas a contestar el siguiente cuadro qué tipo de texto es el primero es un texto formal el segundo es un texto literario informal posición del narrador uso de persona gramatical aquí estamos hablando de los pronombres recuerda que en la biografía está escrita en tercera persona y en una autobiografía empleamos la primera persona forma de presentar los hechos desde un punto de vista impersonal en el texto número uno es objetivo en el número dos es subjetivo forma de presentar los hechos desde un punto de vista personal el primer texto no tiene el segundo sí tiene sentimientos emociones y opiniones en qué orden se narran los acontecimientos en ambos textos se está utilizando un orden cronológico inician desde que nació y posteriormente están hablando de acontecimientos de la vida del personaje en cuál texto conoces más los sentimientos y las emociones de los personajes bueno siempre va a ser en la autobiografía porque imagínate en una biografía como tú no conoces tanto a esa persona se te puede pasar algún hecho o acontecimiento importante de su vida en cambio si el mismo te la está contando él se va a acordar de casi todo lo que él ha vivido porque es relevante contar la vida de juan jose arriola porque juan jose arriola fue un hombre que se destacó en el ámbito literario cómo sabes cuál es la biografía y cuál es la autobiografía eso ya lo mencionamos la biografía y la historia de la vida de una persona que es narrada por otra la autobiografía es el relato de la vida de una persona escrita por ella misma qué utilidad tienen ambos textos bueno los textos que acabamos de leer nos sirven para conocer los acontecimientos de juan jose cómo comienzan los textos los dos textos comienzan con los datos generales del personaje qué datos ofrecen al inicio al inicio de los textos siempre vamos a encontrar primero el lugar y la fecha de nacimiento en cuál de los dos textos no se puede narrar la muerte del personaje no se puede narrar en el texto número 2 ya que no es posible narrar su propia muerte recuerda que es una autobiografía y él nos va a decir yo nací en la ciudad de méxico en 1900 y me morí en 1989 eso no lo dice verdad por esa razón es imposible narrar acerca de su muerte en la autobiografía escribe en tu cuaderno los sucesos que consideres más importantes de la vida de juan jose arriola miren yo busqué en el internet y encontré estos premio jalisco de literatura en 1953 premio javier villarrutia en 1963 premio nacional de periodismo en 1977 premio azteca de oro a la revelación anual de televisión que fue en 1975 premio nacional de ciencias y artes ese se lo otorgaron en 1979 premio unam otorgado en 1987 premio jalisco de letras en 1989 premio internacional de literatura juan rulfo en 1990 premio internacional de literatura latinoamericana del caribe juan rulfo otorgado en 1992 premio internacional alfonso reyes en 1995 el último se lo otorgaron en 2000 como ustedes pueden apreciar este personaje a lo largo de su historia obtuvo muchos premios porque fue un gran escritor cuando elabores la biografía de tu compañero recuerda que tienes que hacer preguntas para saber acerca de él vas a hacer una pregunta para saber algún acontecimiento así como viene aquí pregunta dónde nació para saber sobre el lugar donde nació ya sea él u otra persona puedes preguntar quién es tu mamá para saber acerca de su familia cómo se llaman tus amigos de primaria para saber sobre amigos de su infancia o también le puedes preguntar cómo se llamaban tus vecinitos aquí tú puedes preguntar qué premios has ganado para saber sobre lo más importante que ha sucedido en su vida puedes preguntar cuál es tu deporte favorito para saber sus gustos y preferencias o le puedes preguntar cuál es el tipo de música que más se escucha recuerda que aquí tú puedes hacer diferentes preguntas verdad para saber algo acerca de ese personaje qué haces cuando llegas a casa para conocer sus actividades fuera de su casa o le puedes decir a dónde has viajado en las vacaciones aquí solamente te dan algunos ejemplos de preguntas que tú puedes hacer a tu compañero para conocer un poquito más acerca de su vida así como están estos dos niños recuerda que las primeras preguntas van a ser cómo te llamas dónde naciste cuando naciste quiénes son tus padres quiénes son tus hermanos y de ahí ve sacando algunas preguntas utilizando un tiempo cronológico como ustedes están apenas en sexto año le puedes preguntar a los cuántos años entró a la primaria o qué premios ha obtenido desde primero hasta quinto grado en fin tú le puedes preguntar todo lo que se te ocurra a tu compañerito para que su biografía esté un poquito más amplia más completa hay algunas herramientas que nosotros podemos utilizar para escribir una de ellas se llama yustaposición esta es la unión de dos o más oraciones simples en un mismo párrafo sin que haya entre ellas ningún nexo solamente vas a encontrar signos de puntuación como el punto la coma punto y aparte punto y seguido como es el ejemplo mario nació en guadalajara jalisco sus padres eran oriundos de michoacán su padre nació en janicio su mamá nació en la piedad se casaron en 1996 años después inscribieron a mario en la escuela primaria emiliano zapata la siguiente herramienta se llama coordinación como puedes apreciar en este tipo de textos vas a escribir un poquito más el texto va a ser un poquito más largo porque estás utilizando diferentes verbos y adverbios en cambio si tú utilizas la subordinación el texto que tú vayas a escribir va a ser un poquito más largo porque estás utilizando más nexos como los que puedes apreciar aquí aunque dónde en qué y dónde si te fijas en la primera herramienta va a ser un texto muy simple en la coordinación el texto va a ser un poquito más largo y en la subordinación el texto va a ser más explícito algunas personas dicen nombre es que tú eres bien rollero por eso escribes mucho tú puedes elegir la herramienta que más te guste si tú eres una persona que es de pocas palabras puedes utilizar la justa posición y si tú eres bien rollero como dice la gente tú puedes escribir muchos nexos para que tu texto sea un poquito más explícito así como este tercer ejemplo recuerden que cuando estén elaborando su biografía o la autobiografía sean descriptivos aquí le vamos a ayudar angélica con su biografía dice yo soy angélica nací en ayarit que es un lugar pequeño tengo 12 años y estudio el sexto grado de primaria me gusta la escuela pues es hermosa también me gustan los pasteles de chocolate y por ello mi madre dice que soy muy glotona cuando tenía seis años fui a visitar a unos primos en una ciudad que era muy grande ahí mis primos tenían un perro lanudo jugamos todas las vacaciones con juguetes rústicos elaborados por mis propios primos y fue muy divertido me gustaría saber hacer juguetes como ellos ahora que estoy más grande le pediré a mis papás que me lleven con ellos para aprender a elaborar esos asombrosos juguetes estas palabras que nosotros estamos poniendo en color rojo se llaman adjetivos adverbios y nexos estos tienen la función de agregar una característica o cualidad al sustantivo o al sujeto los cuales están aportando mayor información a la oración los utilizamos para que nuestros textos sean más explícitos o sean más entendibles qué tiempo verbal se utiliza en la biografía nosotros en la biografía estamos utilizando el pretérito por ejemplo nació o nací con qué palabras puedes unir las ideas para indicar la sucesión de hechos esto es con los nexos cómo sirven las fechas para determinar el tiempo de los acontecimientos las fechas sirven para ordenarlos cronológicamente cómo puedes emplear adjetivos y adverbios para precisar la información se emplean como medios para brindar más características sobre una información y cómo precisar la misma cuando estés elaborando la biografía de tu compañero recuerda de escribir desde que él nació donde nació también debes de verificar que tu texto esté completo si tienes oportunidad pídele a uno de tus compañeritos que te la revise y que él te diga o te sugiera que otra cosa es la que a ti te está faltando también verifica que cuando estés escribiendo la biografía tenga un orden cronológico y ve pensando de cómo vas a terminar la biografía de tu compañerito a continuación van a revisar la siguiente autobiografía como ya se dieron cuenta está escrita en primera persona como está escrita en primera persona en automático nos dimos cuenta que se trata de una autobiografía verdad y está escrita en tiempo pretérito porque dice nací aquí nos preguntan cuántos párrafos tiene el texto tiene dos párrafos aquí tiene el primero y aquí viene el segundo cuántas oraciones tiene cada párrafo mira el primero tiene dos está nací en vía de álvarez colima hasta aquí es una oración recuerda que una oración termina donde encontramos el punto y el punto lo tenemos aquí en colima después tenemos la siguiente oración que inicia cuando cumplí ocho años y termina hasta maletas hasta aquí podemos observar el siguiente punto por esta razón decimos que tiene dos oraciones una dos el siguiente texto no tiene punto mira si te fijas todo está seguido y el punto está hasta el final por lo tanto el segundo texto solamente tiene una oración por eso decimos que tiene la primera dos y la segunda solamente tiene una oración como están relacionadas las oraciones las oraciones están relacionadas con los nexos en qué persona gramática le está narrada la autobiografía está narrada en la primera persona del singular lee el siguiente texto y señala con color las palabras que sirven para relacionar oraciones quizás se pregunten cuáles palabras recuerden que son los nexos es de lo que estamos hablando tenemos nexos de tipo conjunciones que son y ni o ya bien más pero si no luego y pues la conjunción en la parte de la oración que une o en las oraciones o palabras de la misma clase o categoría por ejemplo sustantivo con sustantivo adjetivo con adjetivo hay otro tipo de nexos que se llama preposición y son a ante bajo con contra de desde en entre hacia hasta para por según sobre y tras la preposición es un elemento gramatical que se llama la palabra algunas de ellas permiten identificar las modificaciones del predicado aquí puedes encontrar el objeto directo objeto indirecto y el objeto circunstancial los nexos que tú puedes encontrar aquí son después y cuando por eso en esta página tú vas a contar tu vida pídele a tus papás que te den algunas fotografías desde que tú naciste para que vayas contando tu historia mira yo junté todas las fotografías las puse en orden cronológico para contarles acerca de mi vida en esta ocasión yo me voy a llamar laura ok bueno yo me llamo laura nací el 10 de abril del 2010 mis papás me dicen que me pusieron laura porque si se llama una tía que ellos quieren mucho en el año 2013 inicié preescolar en el año 2014 participé en una bonita ronda y todos mis familiares me aplaudieron mucho porque les gustó como baile en el año 2016 inicié la educación primaria y a mí me seguía gustando el baile yo siempre pedía que me pasaran a bailar en los festivales en el año 2017 llegó un nuevo amiguito y juntos nos íbamos a la escuela aquí y estábamos en segundo grado cuando estaba en tercer grado ya era el año del 2018 y todos fuimos con un vestuario de la revolución no la pasamos muy bien porque tuvimos una tardeada mexicana en el año 2019 mis maestros me invitaron para que participara en la escritura porque yo escribía muy bonito pero qué creen después me gustó más la oratoria así es que en quinto año yo participé en oratoria y obtuve el segundo lugar para el año 2021 yo ya estaba en sexto grado y me seleccionaron para que participara en la escolta aquí estoy yo mira esta soy yo y me llamo laura y ya les conté algo acerca de mi vida desde que yo nací hasta la fecha actual que estoy en sexto grado así como yo les conté una historia de esta niña que se llama laura así ustedes lo van a hacer para que escriban su autobiografía van a ir poniendo las fotografías y van a ir escribiendo algunas fechas para que recuerden todos los acontecimientos que ustedes han vivido desde que nacieron cuando fueron a preescolar y fueron pasando por los distintos grados hasta llegar a sexto para eso tú redacta un borrador que escribirás primero recuerda que primero vas a escribir la fecha y lugar de nacimiento así como también tu nombre y el nombre de tus papitos cuáles son los hechos más relevantes los hechos más relevantes de tu vida va a ser la participación en los eventos cívicos los logros académicos y las fiestas familiares cómo terminarás tu redacción la vas a terminar con el último evento que has participado ya sea en la escuela o fuera de esta quizás tú practiques algún deporte verdad como el béisbol el fútbol el karate en fin cualquier deporte que tú estés practicando y a lo mejor te seleccionaron eso tú lo puedes poner en tu autobiografía en este caso laura escribió por último lo de la escolta porque es lo más importante que ella ha hecho en su vida al terminar sus biografías y sus autobiografías ustedes pónganse a jugar para ver si conocen de qué personaje están hablando mira del lado izquierdo van a poner las biografías del lado derecho las autobiografías se va a parar un niño y va a tomar una de cada lado y va a empezar a leer imagínate que esta niña se para y empieza a leer una biografía y dice yo nací en guanajuato soy bailarina actualmente tengo ocho años y acabo de participar en un evento de baile y ustedes van a decir a mira está hablando de erica porque erica acaba de ir a un concurso de baile esa biografía es acerca de erica y todo decir así es cierto y esta niña les va a confirmar o le va a decir no no es erica es juanito juanito también va a bailar de esta forma ustedes empiecen a jugar para ver cuántas biografías y autobiografías pueden descubrir para ver si le atinan por último van a llenar su auto evaluación recuerden que todas las palomitas deben de estar en lo hago muy bien y siempre lo hago también deben de contestar esto que dice me propongo mejorar en bueno yo en lo particular me propongo mejorar en el orden cronológico de los sucesos narrados también me propongo mejorar en el uso de los nexos en las conjunciones y preposiciones así como también debo de recordar de utilizar bien los adjetivos y los adverbios bueno amiguitos hasta que ha sido todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente vídeo